¡Suscríbete al canal! Todo comenzó un 25 de noviembre de 2022 Parecía un día perfecto donde las nubes se ruborizaban por los halagos del sol Parecía un mundo alterno donde Charlie decía Aguate el auto tú, un duco, tendrías que hacer rock Donde la convertibilidad de Menem no le había dado paso a la inflación Donde Favaloro no se volaba de un disparo al corazón y una voz en off Le decía a Palacio, Rodri, definí por abajo que no ayer te va a salir ancho Dale que sos campeón Cuando de repente, mensaje de Juan Ortelli que llega Batalla con ZZ y en resumidas cuentas Disculpame hija Quiero que sepas, la batalla no era contra vos Era contra un tipo pesado de Mar de Plata Lo conocen como Big Soul Pero viste como es Red Bull Me pidieron que al pibe se los cuide Que era una cláusula que tenían para el artículo 264 del sindicato de streamers Y yo pienso Streamers del freestyle Avasalladores de la escena que juegan a ser polémicos para querer visitas Personas falsas que no destacan por surla pero si por hacer reseñas lindas Que juegan a gran hermano tanto en Twitch como en Insta Porque todos se odian pero simula que se aman por el precio que pagas estar delante de una camarita Podría empezar con la secta de Capo 013 Que festejó el tongo que me hizo como un gole de los ingleses Sete Ellos son la iglesia y vos el Jesucristo de su mundo Solo esperan a que haciendas para usarte de producto Y yo me pregunto ¿Cómo ese producto puede alejarte tanto de lo que sos? Pero no entiendo El lobby de las imitaciones Tanto como City City, el nuevo Jace Snake, el nuevo Woss Pero no se olviden que ese proceso sufre el proceso de la inflación Y el hecho de que repliquen siempre el mismo billete Lo que al billete le hace perder valor Aunque lo vean su entero Y no es más que una simple imitación Por eso para agradar a aquel niño o niña sensible Viste su personaje como un cosplay ugu de procedencia de Japón Se pone en modo Tano Pazman si se trata de una discusión Y para agregarle un poco de empatía y un poco de humor Rapea con la voz de Gaspi y usa el pedo de Malena Pichot Sete No todo es malo Y juro que quiero que logres todo con el stream Que te compres una casa Que le pongas muchas ganas Que tengas una cena romántica Con Davos Enéis en medio de París Así que encontré un juego Para que lo pueda streamear Con eso gane mucha plata Y así lo pueda conseguir Les cuento los requisitos 120 FPS Mundo libre Y cada día tiene una nueva expansión Interacciones reales con NPC A veces en modo cooperativo Y otras tantas en modo rol Por la compu No te preocupes No hace falta nada Y tiene la mejor resolución Aparte Si le pones ganas Te dan bonificación Es perfecto, ¿no? Podrías probar en computrabajo.com Para cerrar este round Para mí Solo sos un megalómano Que actúa por interés Que hiciste la de Malinche Y te vendiste a los españoles Por verlo cortés Así que Voy a dejar una frase de San Martín Que a mi gusto A su proceso personal Lo describe de 10 La soberbia Es una enfermedad Que afecta a simples mortales Que de pronto se encontraron Con una mísera gota de poder Round 1 Fuerte ruido Fuerte ruido Por favor Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah ¿Te escucha bien, Lila Bazooka? Silencio, por favor Para empezar Ante tanto odio Voy a darle amor A alguien que me se hundió en todas Facu Mi mejor amigo Quien me llevó a mi primera batalla de freestyle Nueve años después Mi primera batalla de escritas Y quien me acompaña en el escenario Facu Mi mejor amigo No sé de mí Que hubiese sido Si este tipo no hubiera parecido Dicen que las grandes mentes Piensan igual Y coincido Y no sé si somos genios Pero al menos pensamos parecido Muchísimas gracias por venir Guacho Como siempre Chao Con Haft no podemos ni compararnos Él habla de Red Bull De Urban De batallas Y de sexo Yo hablo de cómo me molesta Que la batalla sea más política Que Versos De cómo la corrupción De la competición Me alejó un poco de eso Lo tuyo son barras de paso Lo mío frases de peso Por eso No me interesa lo que pueda llegar a decirme de Urban La mano con la que soñás casarte Me masturba Te perturba la verdad Del rapero de Ultratumba Con aires de Ultrabumba La prueba viviente De que existió El MK Ultra No me interesa el rédito económico Me interesa el respeto De aquellas pocas personas Que comprenden mi sentimiento Si yo fuera políticamente correcto Con mi talento Estaría pegado Firmado por 9000 empresas Si me hubiera comprado Mi primer apartamento Pero así es la vida Gloria Para el mentiroso Y vos o para el simple hombre honesto No tengo ningún problema con vos Quiero que nos vaya bien a los dos Bueno Si tengo uno en realidad Perdón Mi problema principal Es cómo apoyaste la explotación La laboral Cuando nos hicieron viajar gratis De competición En competición Pero no te preocupes Hoy me alejo del circuito Me alejo de lo que más amo Para mantener mi amor Como quienes toman tiempo En una relación Para no apagar el fuego Que llevan el interior Somos muy diferentes Según lo que pienso Mi problema es que tengo Un ego inmenso El cual con talento Compenso Tu problema es que te mostrás sociable Cuando te sentís indefenso La seguridad es fácilmente Confundida con la estupidez Eso aplica a tu caso Tu cara de victorioso No te hizo oler el fracaso Y hablando de fracaso En la vida La suerte me hizo ser un fracasado La vida me hizo padre Cuando murió el padre De mis dos hermanos Aún así Decidí apostar Con todo a lo que amo Para que mis compañeros De profesión Ni siquiera me traten Como un ser humano No me molesta El resultado De vez en cuando Una persona que se identifica Por la calle Me saluda Me da la mano Acá muchos somos artistas Y a muchos les habrá pasado Sabiendo lo que acabo de decir De verdad soy el villano Round uno Fuerte ruido para los pibes Por favor A pocos minutos De la ingesta De una pastilla De citalopram Por la ansiedad Que me da El pensar en lo incierto Hace efecto Me calmo Y noto como en mi La tranquilidad Se vuelve utopía Y a la misma Le nacen experimentos Rápidamente Noto Que ZZ Es el gato de Scrodinger En su paradoja Espacio-tiempo A culpa de él No sabemos Si el freestyle Sigue vivo Vive muerto Y como si un halo De luz Me iluminara Recuerdo el enunciado De Por mi El freestyle Sigue vivo Y volcó automáticamente Mi atención En creadores de contenido Teniendo el tupé De criticar asesinos En la organización oscura Que organizaba desafíos En la poca contención Que tuvo Sheka Después de ser Subcampeón argentino En cada evento Que lastimó mi bolsillo Hizo que mi terminal Sea mi techo Y mi comida Algún restaurante Con su bondad Dándome sus restos fríos Vos Ante una comunidad Diciendo El bomba B está acogido Y sin olvidarla Hasta hay cuentas Cristian 013 Rafael y vos No saben Rápido Rápido CZ Tendría que haber ascendido Y ahí es cuando pienso Y cuando más afirmo Y digo que sí Que por eso por vos El freestyle sigue vivo Pero me calmo Y recuerdo A uniendo plazas A cada persona A cada rapero Que me dio su techo Me trató como a su familia Se sacó su piel Con tal de que tenga abrigo A Jenko Al Coy Pelín Haciendo dedo En rutas donde lo inhóspito Hacía que el bicho más pequeño Parezca un cocodrilo En detto siendo campeón mundial Y volviendo al taxi En papo Que para darle un futuro A su hija Rapeaba en los colectivos En el quinto Haciendo ruido Para que el padre de Acru Pudiera recuperar el oído Se deje con su arte Marcaron con heridas indelebles Como para que tengas El ego tan grande De pensar que por vos El freestyle sigue vivo Hoy decidí escribir con hambre y sin respeto Seguí viendo un poco más De su Red Bull Y me encontré con esto Yo tan capo Vos tan mediocre Yo tan papo Vos tan de toque Sin mentir Deto ¿Te acuerdas que lo dijo? Estoy en lo correcto ¿Y a vos en qué lugar te deja estar haciendo una especie de filtro para entrar en su proyecto? Siendo Que gana una regional en su vida Y es fanático de todos sus proyectos venideros Tanto Que iría al pasado Haría que sus padres se separen Que el Deto se enamore de su madre Con tal de ser el próximo heredero Diseñaste arquitectónicamente un personaje para sentirte seguro Pintaste tu imagen Danzaste entre los haters Innovó en el hyperpop porque su música es el futuro Dibujó una línea entre artistas y deportistas Porque la moral es lo que le queda a los que no tienen logro alguno Literariamente te dedicaste al freestyle Y cinematográficamente inventó una película donde lo odiamos por ser el número uno ¿Lo ven claro? Yo lo veo claro y no lo dudo Te coloqué practicando dos ciertas artes Y no me pareciste artista en ninguno Sete Tu revolución no es arte Tu arte no es revolución Solo es un llamado a la simpleza Artistas como Víctor Jara y Pablo Neruda Murieron defendiendo su arte contra dictaduras que fusilaban la cabeza Por eso es que me apena y que me llena de tristeza Que quieras estar haciendo la revolución como artista Por hablar de los fallos de una empresa ¡Round 2! Este round lo escribí en un profundo estado de ebriedad bailando desnudo sobre la hoja Allí comprendí que la desnudez no se encuentra en quitarse la ropa Es mostrar tus dudas para encontrar empatía en otras Pero cómo va a entender el sentimiento del papel el compositor del blog de notas Mientras cada fracaso me hace más fuerte Vos tratás de ocultarlos El verdadero fracaso no es perder El verdadero fracaso no es intentarlo Así que voy a volver a intentarlo Como dije una vez Quiero ser parte de los pibes Y los pibes no me dejan Qué tonto fui hablando de libertad a los amantes de las rejas Hombre cara de duende te mando a buscar la tuca Tu cara roja va a hacer juego con tu nuca El arte no caduca, educa Caso contrario me preocupa Y mientras esto de mí dependa prometo no fallar nunca Mi espalda de niño ermitaño con fase de mucho daño No me permiten caminar erguido Camino sin orientación pero con sentido Encontré el arte como el único motivo para seguir vivo Si me ven enfrente parado es porque camino a pesar de estar herido Comprendo Jaf Por qué te sentís así Pero un hombre de persona Una persona pura con confianza plena se vuelve un ser imparable El idioma de los dioses para los mortales es indescifrable Se rumorea entre las personas que tienen sensaciones sensibles Que por más de que lo hablen no encontraron el amor Porque el amor es inexplicable Aunque sé que el amor tiene una explicación científica Prefiero apegarme a mis facetas poéticas Sé que no soy el mejor de los dos según las estadísticas Mis mejores batallas son con gente que no comparte mis características Aunque el hígado a soca queda perfecta para tu faceta lírica Acá brillan los inoperantes carentes de rítmica Round 2 la paliza se hace cada vez más explícita ¡Ruido! 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 ¡ El bello lienzo del te amo, pero también derrama el vino sobre el putrefacto pergamino del te odio. Cutre tacto, insalubre llanto, cubre el manto de lo poco que me queda. Pequeña oda a esta ansiedad pasajera, que entre gritos me susurra. Que aunque la vida me apure, sé que en el fondo la muerte siempre, pero siempre me espera. Disculpen, 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 vuelvo. Aunque nos vean parecidos, les juro que no lo somos. Nuestras carreras son como el cine, la mía basada en hechos reales. La tuya es una simple ficción, la mía se acerca a viven. A culpa de un ascenso con mala planificación, me volví un sobreviviente en los Andes, dejándome la piel cuando mis colegas sentían hambre y un frío devastador. En cambio, The Drummond Show es lo más parecido a tu vida. La paranoia lo hizo creerse el centro del mundo y si lo tomamos como importante es porque nació con una cámara encima. A veces soy como Tarantino, ideas peligrosas. Y otras tantas como Tarantino, ideas, peli, rosas. Mi parte más sádica quiere dejarte un FMS con una cuchilla en la frente y sin gloria ser un maldito bastardo. Que sus restos lo coman perros de la calle porque la bazooka es Kill Bill y se metió en el casorio equivocado. Mi mano Pulp Fiction asesina de Los Ángeles. Mi motivo es llanco desencadenado. Y aunque el hecho de que la falta de amor paterno te haya hecho inventar siete personalidades como en Fragmentado, yo soy el único dispuesto a asesinar a los ocho más odiados. Y si supuestamente lo odian, es que tiene ciertos privilegios. Por ejemplo, a la liga lo van a invitar. Porque si no, aunque no trabajes con el Barba, ¿qué crossover tan grande es el BTS vs. Chan? Ahí, no sabemos si la liga está haciendo las cosas muy pero muy bien o muy mal. O se viene una FMC Asia o en 15 minutos cae en una denuncia por apropiación cultural. Pero me refiero igual a la otra liga. Con esta tendrías que estar más que agradecido. Te trajeron al único bioma donde toma validez el que digas que me las escribo. Cuando el argumento ya no te funcione, podrías ir a SportsCenter y mandar currículum vitae como periodista. Ya que en los dos se destaca por criticar a deportistas. Aunque sí, me puse, me puse a divagar un rato y llegué a la conclusión de que 7z joven se reó el otaku adolescente BTS que no tiene amor paterno y busca disfrazarlo con encantos es parecido a Rupert Zingy porque es un enano que sueña con que lo miren alto y que aquello que trata como ogro le firmen un contrato. ¿Un suculento y jugoso contrato? ¿Donde Sony ponga los pits y acaricie los platos? Yo me pregunto. Che, vos, no que los criticaste, que te explotan en un ascenso. Que por jornada te pagan 70 mil pesos. Aunque vos sin veros cobraste 40 mil pesos. Que como un 4 va a definir el sentimiento de los versos. Me dijo, ah, mirá, yo vi un video en YouTube que dice, aprendé a matar a un ladrón sin ir a la cárcel. ¿Viste el viejo que dice el lugar más recóndito? Bueno, yo me basé en eso. Si entra a cierre, yo no lo puedo recibir estando enojado. Por eso tengo que poner carita de perro mojado. Vos lo que tenés que hacer, lo tenés que llevar al despacho de Jaime. A la última oficina. Y si es posible al sótano, y ahí lo reventás a perdones. Le tirás todos los perdones. No uno, porque si no te comés un garrón de la gran flauta y sos un hábil perdonado. Vos estabas en un estado de emoción violenta por Kapo 013 y Cano un poco pasados que venían de tomar merca en un after de constitución del culo de un enano. Eso para demostrar tu inconsciencia temporal y locura a la hora de haberlo insultado. Le mostrás una foto con quesada al lado y vas a FMS así, ¡sos inimputable, hermano! Round 3 Para arrancar, perdón por lo del Round 2. Provelo de no fallarles en este. Ya, este es en el que más me permití jugar así que espero que lo disfruten. Con el fin de crear lo no creado me reuní conmigo mismo. Paso tanto tiempo que no hablo conmigo que inclusive dejé de ser mi amigo. Conocí tanta gente en el camino, tantos obstáculos del destino. Hoy tengo la certeza de saber que soy el elegido. Tengo el don para la creación de oraciones que generan profundos sentimientos. Logran hacer llorar al insensible, tranquilizar al hombre violento. Extiendo mi cuerpo para hacerme uno con el viento y me dejo ir sabiendo que mañana vuelvo. Mis brotes de locura me generan un malestar psíquico. Mis mayores preocupaciones que nos pasan por lo físico. Detestan mi rap físico, pero no pueden negar que soy bueno para lo que me dedico. Desde chico me automedico. Me di con la pared por no saber cuánto costaba hacerse a rico. Hablando del deto, hoy me acerco a lo que tanto critico. Sensaciones sabor cítrico brotan desde mi troncón cefálico. Mi mente es un problema heavy, suele proyectar ruidos metálicos. La avaricia y la codicia no poseen al hombre magnánimo. Mientras las aves vuelan, anunciando el fin de todos y todos se desesperan. Mi cordura o locura ya no sé ni lo que sea. Me piden que me quede a ver cómo comienza una nueva era. Y ver lo que el mundo no quiere que veas es lo que me lleva a ser investigador hasta el día en que me muera. Aunque no caiga en la depresión ni me sumerja en la demencia, me mantengo firme en mis creencias. Destaco por mi gran habilidad de resiliencia. Palabra que no debe confundirse con la resistencia. Pues resistir es aguantar y resiliencia superar los diversos hechos traumáticos de la infancia o adolescencia. El amor no es una ciencia, aunque sea explicable con feromonas. La mentira es un idioma. Las malas lenguas comentan que es hablado por las malas personas. Aunque las buenas dejan de ser buenas cuando comprueban que mentir funciona. Aléjate de la desdicha del mañana. Mi letra compleja como la misma raza humana. Esas mentes cerradas no comprenderán el milagro que ocurre tras esa persiana. Horrorizados miramos por la ventana. ¿Por qué el mundo tiene tantas vertientes y por qué el hombre moderno vive una vida tan plana? Esta cara de niño que atrae veteranas, putas creencias mundanas, me aleja de quienes me aman. Me podés encontrar por cualquier bar de Buenos Aires comiendo filet de merluza a la romana. Vuelvo a casa de mala gana, otro día estando cerca de la fama. Tengo una conversación profunda con la almohada para sucumbir ante la tumba de la cotidianidad. La cama. Lo siguiente es la resaca de lo que me opaca. Quiero hacer un éxito comercial, pero el sentimiento no se viraliza como el huaca huaca. Minos alcohólicos beben de al litro, no les basta una petaca. El mañana me machaca, mi sueño contraataca. Se olvida de su inicio porque en la cima no llega el olor a cloaca. Round 3 sin importar el éxito, la rata sigue siendo rata. ¡Fuerte ruido, por favor! ¡Muy buenos aplausos! ¡Fuerte ruido para los ricos de Donen, por favor! ¡Fuerte ruido! ¡Muchas gracias! ¿Cómo la pasó, gente? ¿La pasaron bien? Un minuto que quiero hablar con ustedes para los que se hicieron presentes hoy. Esto que hicimos hoy fue una búsqueda, una apuesta. Ya saben que las primeras dos jornadas de Liga Bazooka fuimos con gente que por ahí ya sabíamos que estaba testeada, que ya sabíamos lo que podían dar en esta disciplina. Hoy fue una búsqueda de nuevos talentos. Creo que fue un resultado bastante positivo para todos. Creo que la pasaron bien, ¿sí? ¡Fuerte ruido! Importantísimo. Importantísimo. Estuvimos revisando casi 80 nombres para buscar 8 hoy acá. Casi 80 nombres estuvimos revisando para solamente elegir 8. Y quiero agradecerles a ustedes por haber confiado en nosotros en esta apuesta y tratar de venir y hacer su esfuerzo. Bueno, vamos a seguir trabajando para que los freestylers de las ligas Anderra, una de las gente menos conocida de las batallas escritas pueda tener un lugar en Liga Bazooka y de ahí que asciendan a las jornadas principales. Ese es el camino. El camino se lo quiero agradecer a ustedes porque sin su apoyo no podríamos haber hecho esto. A la gente de Red Bull que nos hizo el aguante de corazón, muchísimas gracias. Estuvimos trabajando mucho y creo que el resultado fue muy positivo. Jesús, gracias por confiar, de verdad, muchísimas gracias por confiar a todos ustedes. Esto fue Liga Bazooka, el draft. Muchas gracias a todos, hermanos de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Gracias por el aguante. Y no se olviden que todos los que compraron su entrada, chequeen el mail con el que compraron la entrada que en la fecha de abril van a tener las entradas 10 días antes y con un 20% de descuento para los que bancan el día de abajo. Nos vemos, Perry. Nos vemos en abril. Hasta la próxima, pa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!